¡Ey! ¡Qué lo que chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un jardín moderno que os puede servir para decorar todas vuestras casas modernas. En mi caso voy a decorar esta casa de aquí, que la hice anteriormente y vamos a hacer un pedazo de jardín que queda ultra guapo. Si os gustan este tipo de vídeos suscribiros activando la campanita dejar vuestro like y estaros muy atentos porque empezamos con el vídeo. Chavales, mirad. Imaginaos que esta es vuestra casa moderna. Lo que vamos a hacer en la parte de delante, que yo lo hago a la mayoría de casas y queda muy bien es como primero vamos a hacer un laguito. Este vídeo va a ser como sobre decoraciones de casas modernas. Lo que hacemos es aquí delante delante de la casa depende de lo grande que sea vuestra casa vais a hacer así. Vais a empezar a romper aleatoriamente. Lo vamos a hacer con un pequeño lago. Como de este tamaño está bien. Lo podéis hacer más pequeño o más grande. Eso es como queráis. Mirad. Y esto lo tenéis que vaciar. Ya veréis. Yo veréis que queda estupendo. Lo veis y decís madre mía vegetita compañero. Mirad. Rompemos por aquí. Y tenemos que hacer así como random. Como bloque random. Lo voy a hacer más grande o más pequeño. Como queráis. Lo vamos a dejar así. Vais a ver cómo va a quedar luego la casa decorada por fuera. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir rellenando con arena pero tenemos que dejar hueco por medio para que pase el agua. Porque vamos a poner agua también. Mirad. Vamos rellenando con arena así aleatoriamente. Como queráis. Así. Luego rellenáis por aquí así. Como queráis. Esto puede ser a gusto de cada uno. Por así decirlo. Vais rellenando así. Dejamos para que pase el agua por el medio. Así. Vamos rellenando. ¿Vale? Mirad. Rellenamos así. Rellenamos un poquito más. Al toque. Así. Un poquito. Un poquito. Ahí. ¿Vale? Por ahí pasa el agua. Por aquí pasa el agua. Por ejemplo. ¿Vale? Así. Y por aquí un poquito más. ¿Vale? Yo lo dejaría así. Pero vamos. Lo podéis rellenar como queráis. ¿Vale? Y luego por aquí fuera. Si queréis también podéis poner así. Por aquí. ¿Vale? Por el entorno. Un poquito por aquí. Así. Por aquí también. Bueno. Algo así sería. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos. Es coger un cubo de agua. Que yo no lo he cogido. ¿Vale? Vamos a buscar aquí agua. Cogemos el cubo de agua. ¿Vale? Y luego lo que vamos a hacer es rellenar las partes. En donde no has puesto nada. ¿Vale? Cogemos el cubo de agua. ¿Vale? Y rellenamos esto. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y lo dejamos todo lisito. ¿Vale? Esta decoración. Queda mejor por la noche. Porque vamos a poner también como luces debajo. ¿Vale? Entonces de noche se ve genial. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. Mirad. Cogemos el cubo de agua. Y lo rellenamos entero. A ver. ¿A quién hay que rellenar? Por favor. Así. ¿Vale? Ahí. Rellenamos por aquí un poquito más. ¿Vale? Lo tenéis que hacer exactamente igual que lo estoy diciendo yo. ¿Vale? Sin tener así el fallo técnico este. ¿Vale? Rellenáis todo. ¿Vale? Pero tenéis que dejar todo el agua al iso. ¿Vale? Así como está ahora. ¿Vale? Así parece bastante feo la verdad. Tú ves esto y dices. ¿Pero esto qué es? ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer ahora es coger linterna de mar. Y poner por aquí para dejarlo como iluminado. ¿Vale? Esto lo podéis poner igual aleatoriamente donde queráis. ¿Vale? Vamos rellenando así. Y vamos poniendo algunas linternas de mar donde nos parezca bien. Donde quede exclusivo. Y si no tenéis linterna de mar. Pues ponéis la piedra brillante esta del nether. Y ya está. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos. Es poner unos pocos de nenúfares por aquí. También aleatorio. ¿Vale? Donde os guste. Así. Un poquito. Esto es un poquito. ¿Vale? Nenúfares no muchos. No me gusta mucho como queda. Pero tiene que ser al toque. ¿Vale? Y esto. Lo que hacemos es poner cañas de azúcar y bambú. ¿Vale? Bueno. Bambú donde queráis. Y cañas de azúcar. ¿Vale? Vamos bambú aquí. Por ejemplo. Bambú aquí. Bambú aquí. Y luego ponemos cañas de azúcar. Por ejemplo aquí. Una así alta. Otra baja. Luego aquí ponemos otro bambú. ¿Vale? Así. Aquí ponemos una más alta todavía. ¿Vale? Aquí ponemos una baja. Así. Y ahora con el pobo de hueso le damos al bambú. Depende como lo que déis de alto. ¿Vale? Y esto cada vez va a ir creciendo más. Y se va a quedar gigante. ¿Vale? Mirad. Así. ¿Vale? Así. Y así. ¿Vale? Ahí. Y por aquí podéis poner otra. Eso ya como queráis. ¿Vale? Esto es como a cada uno le guste más. Hay gente que pone unas pocas. Otra que pone mucho. Yo lo dejaría así. ¿Vale? Y ahora. Nos borramos todo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es. Otra decoración. Que le queda muy bien a las casas modernas. ¿Vale? Vais a ver cómo va a quedar. Vais a comparar una y otra. ¿Vale? Porque por ejemplo. Esta está sin nada afuera. Y esta está con el jardincito. Este. ¿Vale? Lo que le vamos a hacer. Es como una murallita. ¿Vale? Mirad. Lo que hacemos con las casas modernas. O lo que yo suelo hacer siempre. Es. En la entrada. Ponemos esto así. ¿Vale? Y luego. Alrededor. Lo que hacemos es. Por ejemplo. Contar. Cinco bloques. Y poner otra vez esto. ¿Vale? Esto ya. Es cada uno de los bloques que le gusten más. Yo en mi caso cuento cinco. Y pongo esto así. ¿Vale? Y vamos poniendo otros cinco. Por ejemplo. Y pongo esto así. Y luego contamos yo que sé. Por ejemplo. Tres. Y hacemos la esquina aquí. ¿Vale? Y lo dejamos así. Bueno chavales. Continuamos. Y seguimos así. Igual. ¿Vale? Ponemos aquí otros tres. Aquí cerramos así. ¿Vale? Que esto sería la esquina. Y esto habría que hacerlo alrededor de toda la casa. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. Pondríamos tres. Como he puesto en otra esquina. ¿Vale? Así. Tres. Aquí. Terminaríamos. Y aquí pondríamos otros tres. ¿Vale? Y esto le da un toque a la casa moderna. Que tú lo ves desde aquí. ¿Vale? Y ves esta casa y dices. Bueno. Esto está más o menos. ¿Vale? Mirad. Vamos a continuar con esto. Podemos hacer más o menos la mitad de la casa. ¿Vale? Aquí ponemos otra vez cinco. Seguimos así. 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 ¿Vale? Y esto sería muy sencillo. ¿Vale? Sería como un jardín moderno. Por así decirlo. ¿Vale? Mirad. Vamos a seguir con esto para atrás. Y luego. ¿No? Jardines modernos. Podéis hacer muchas cosas. Eso ya va por el gusto de cada uno. ¿Vale? Mirad. Yo voy a decir unas cuantas cosas más que podéis hacer. ¿Vale? Vamos a llevar esto para acá atrás. ¿Vale? Vamos a hacer cinco más aquí. Vamos a hacer cinco más aquí. Mirad. Seguimos con cinco más así. Llegamos hasta aquí. Un poquito más. Así. Vale. Perfecto. Y un poquito más. Vale. Perfecto. ¿Vale? Hasta aquí más o menos. ¿Vale? Y aquí ya haríamos unos cinco más. Más o menos. ¿Vale? Así. No. Aquí haríamos tres. Perdonadme. Y aquí pondríamos ya el cierre. ¿Vale? Que sería así. Pero eso es lo que os he dicho antes. Que depende de cómo queráis el jardín de grande. Pues tenéis que hacerlo. ¿Vale? Sería así. ¿Vale? Yo lo voy a hacer para que veáis cómo queda. Mirad. Vamos a hacer tres y dos cinco aquí. Vamos a cerrar todo el jardín entero. ¿Vale? Yo lo hago así. Pum, pam, pum. Bocadillo de atún. Vamos para allá. Vale. Luego lo acabaré después. ¿Vale? Para acabar todo esto alrededor. Mirad. Aquí atrás lo que yo voy a hacer son unas sombrillas. ¿Vale? Con una barbacoa también. ¿Vale? Lo que yo voy a coger es hormigón. Que esta decoración me gusta mucho también. Y voy a coger losas de madera esta oscura. ¿Vale? Lo que podéis hacer aquí es como un tejadito. ¿Vale? Desde aquí. Así. Y lo hacéis de alto así. ¿Vale? Cuatro bloques. Así, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí lo que tenéis que hacer es cerrar el tejado. ¿Vale? Así. Y os lo traéis otra vez para atrás. ¿Vale? Hasta aquí. Así. Y una vez tenéis esto, lo que hacéis es cerrar por aquí. ¿Vale? Y aquí le ponéis esto. Que son como las típicas casas modernas que tienen esto así. ¿Sabes? Como un tejadito, vamos. Esto lo podéis hacer así. Y si queréis lo podéis hacer de uno más largo para que os quede ya simétrico, puro y duro. Que a mí no me ha quedado simétrico. Mira. O si no, lo que podéis hacer es esto. Hacéis un arreglo rápido así. A ver. Así. ¿Vale? Y esto por aquí. ¿Vale? Así. Y ahora lo que yo hago con esto es ponerle como unas pocas de plantas por encima. ¿Vale? Como si fueran plantas cayendo. ¿Vale? Así cogéis unas hojas. Y le ponéis unas hojas por aquí así. Como si estuvieran cayendo. ¿Vale? Así. Por aquí. Otras por aquí así. Así. Y le ponéis aquí como unos toques. ¿Vale? Esto ya es el toque maestro. ¿Veis? Así. Le ponéis una por aquí. ¿Vale? Luego aquí debajo lo que hacemos es o poner el suelo de blanco o poner el suelo de madera. ¿Vale? Que solo sería hacer así. Llegar hasta donde llega esto. ¿Vale? Hasta aquí. Y vaciar todo esto así. Hasta llegar otra vez hasta aquí. Y igual. Por aquí. ¿Vale? Nos vamos por aquí. Voy a poner como unas tumbonas así. Así. ¿Vale? Ponéis una aquí y otra aquí por ejemplo así. Y aquí en medio le hacéis una mesita tipo del mismo material. ¿Vale? De lo que cojáis. Por ejemplo. Yo en mi caso lo voy a hacer así. Y voy a coger una placa de presión. Que ahora mismo está aquí. ¿Vale? Y cogemos igual del mismo color. Y lo ponemos así. Y lo ponemos así. Hacemos como una mesita ahí en medio. ¿Veis? Y esto es como otra decoración que podréis incluir en una casa moderna. ¿Vale? Y ya lo último que vamos a hacer es una barbacoa. ¿Vale? Para que veáis ya como queda el tirón. ¿Vale? Yo siempre lo suelo hacer con ladrillos. ¿Vale? Cogeis ladrillo. Y cogeis bloque de ladrillo también. ¿Vale? Y empezáis a hacer una forma de ladrillo. Y podéis coger también losas. ¿Vale? Losas de ladrillo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Vale? Hacemos un cuadrado así. ¿Vale? Con un hueco en medio. Así. Hasta ahí. ¿Vale? Así. Y aquí iría el hueco este de donde va la parrilla y tal. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es colocar esto así. ¿Vale? Mirad. Como una típica barbacoa. ¿Vale? Y ahora le vamos a poner la llama. La llama iría aquí dentro. ¿Vale? Aquí lo que tenéis que hacer es coger un bloque de estos del nether. ¿Vale? Y ponerlo debajo. ¿Vale? Y entonces prendéis la llama. Sería uno de estos. ¿Vale? Y cogemos un mechero. Entonces. Si tenéis puesto donde el fuego se propaga. Lo que va a pasar es que esto no va a parar de arder. Y va a salir humo. ¿Vale? Entonces. Aquí arriba le vamos a poner como una verja de estas. Que es como si fuera la parrilla. ¿Vale? Así. Que en verdad no se ve exactamente igual. Pero se parece. ¿Vale? O lo podéis poner debajo. ¿Vale? Ponéis esto aquí y la llama más abajo. Pero yo lo pondría aquí. ¿Vale? Así. Es como siempre lo hago. ¿Vale? Ponéis esto aquí. Esto lo seguís hacia arriba. ¿Vale? Así. Esto sigue abierto por aquí. Así. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es. Continuar y darle ya la forma maestra. ¿Vale? Tienes que ir decorando la barbacoa. Hasta que os parezca como una barbacoa real. ¿Vale? Mirad. Hacemos así. Y hacemos así. ¿Vale? Y aquí arriba yo le pondría esto así. ¿Vale? Como unas lositas aquí. Y aquí lo podéis dejar abierto si queréis. ¿Vale? Donde está el hueco este. Podéis dejarlo así abierto. Para que el humo salga hacia arriba. ¿Vale? Y esto sería como una pequeña barbacoa. ¿Vale? Y luego le podéis poner aquí también unos asientos y tal. Pero eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Así que nada chicos. Si queréis otro vídeo como este. De algunas decoraciones para hacer en vuestras casas modernas. Espero que apoyéis el vídeo. Que os suscribáis activando la campanita. Y dejéis vuestro like. Y nada chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Tima.